En este caso, sí, siempre siguen adelante. Entraron a robar, pero por la casa de al lado. Un enorme boquete en la medianera les sirvió para entrar a la empresa de transporte de caudales y llevarse una fortuna. Más de tres horas nos tuvieron de rehenes. Casi tres horas, de las nueve y media hasta las dos y media de la noche. ¿Ustedes estaban en qué habitación de la casa? Estábamos en la cocina, cenando ahí. ¿Las tres horas se quedaron ahí? No, no, después nos llevaron a una pieza. Ahí nos dominaron y me metieron en la pieza donde duerme. Porque ellos sabían perfectamente que vivíamos dos personas, porque vivimos mi hermano y yo. Ellos sabían que eran dos personas. Se sorprendieron cuando vieron a mi nieto y a mi hija, porque no lo tenían calculado en ese momento. Se ve que no lo tenían calculado. Manejamos la situación como pudimos y ellos dieron garantía de que no iba a pasar nada. ¿Tienen herramientas? ¿Cómo fue el momento en que empezaron a ver que iba a haber... Y vinieron con máquinas que quedaron abandonadas ahí en el recorrido de la fuga. Lo de la ida. Quedó una moladora. Usaron unas herramientas que... Porque nosotros trabajamos con herramientas. Usaron herramientas nuestras también. De mi hermano especialmente, que él es profesional de la construcción. Y martillos neumáticos. Y atravesaron la pared y... ¿Eso le dijeron que venían a robar el lugar de al lado? Sí, sí, que a nosotros no nos iban a tocar nada. Es más, yo tenía mi billetera a dos mil pesos de la movida diaria. Dije, mirá, nosotros somos jubilados. No, no, a ustedes no lo venimos a robar, venimos acá al lado. A ustedes no les va a faltar nada, no les vamos a tocar nada. Y no nos tocaron nada. Estuvimos casi media hora, 40 minutos para poder liberarnos. A mí me habían esposado. Cuando yo salí a la calle, salí con la esposa, que fue casi medio de película también. Porque le fui a Cesen y el tachero siguió. Y acá mi hija lo paró. Y fue el que llamó a la policía. Le dije al tachero, llamá a la policía. Y a la media hora vinieron. Ok. Mariana. Mañana empiezan las clases. Pero hoy... En el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos el último.